Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Y vámonos rápidamente con esta información. Y es que vecinos de la colonia Mirador de San Antonio en Juárez detuvieron por su propia cuenta a tres presuntos ladrones de casa habitación para después entregarlos a la policía. Los vecinos casi linchan a las tres personas, pues se encontraban cansados de ser víctimas de robos y asaltos durante los últimos días. Los presuntos delincuentes son dos hombres y una mujer que viven en el sector. Chocar con un crucero contra otro vehículo, un auto tomó de rampa unas barras metálicas y cayó sobre cuatro autos para terminar volcado en el estacionamiento de un 7-Eleven en San Pedro Garza García. El accidente ocurrió en la avenida Gómez Morín y Palma a la altura de la colonia Santa en Gracia. El conductor del vehículo Mazda 3, identificado como Eduardo Soto, circulaba por la avenida Gómez Morín cuando chocó con el Versa y tomó de rampa unas barras metálicas cayendo sobre otros cuatro vehículos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una decisión unánime que debe respetarse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pone fin a la penalización de la interrupción del embarazo en su etapa inicial, por lo que no se podrá castigar a las mujeres que decidan abortar en cualquier región del país. En conferencia de prensa matutina, López Obrador mencionó que es respetuoso de la legalidad y cuando tomó protesta como presidente, juró cumplir con la constitución y las leyes que de ellas emanen, entonces tengo que cumplir, así lo mencionó. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad informó que se restableció el suministro eléctrico al 98% para los usuarios de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Esto tras el sismo de magnitud 7.1 que ocurrió anoche. Mediante un comunicado, la CFE detalló que continúan los trabajos para restaurar el servicio luego de que 1.914.471 usuarios se quedaran sin electricidad por el sismo. Guerrero es el único estado donde falta normalizar el servicio, sin embargo, el 92% de los usuarios en la entidad cuentan con suministro de electricidad. Bien, ahora pasemos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenas tardes. Nos acomodamos que vamos con los deportes porque hoy hay fútbol, hoy hay actividad de la selección mexicana. Esta noche estará enfrentando a su similar de Panamá allá en Panamá y por eso México entrenó en el estadio donde se realizará este encuentro, en el Rommel Fernández, donde ya los reportes indican que las condiciones del terreno de juego no son idóneas para jugar el partido. Sin embargo, pues no hay más, es lo que hay, como dice la raza, y ahí se va a jugar el encuentro. Dicen que incluso hay pozos que están ocultos con el césped crecido, pero que pisas y se te dobla la pierna, se te mete ahí el talón, la punta del pie. Bueno, en esas condiciones va a jugar la selección mexicana, incluso el propio cuerpo técnico de los panameños se quejó de las condiciones del terreno de juego. En Centroamérica es complicado a veces encontrar los estadios de buena calidad en el terreno de juego y este pues definitivamente afectará en el desarrollo del encuentro, tendrán que cuidarse los jugadores mexicanos de pisar bien, de que no se les pueden ahí doblar los tobillos o demás, es un factor también a considerar, pero más allá de eso, México sale como favorito, lleva dos partidos, los dos los ha ganado, por esta razón está en el primer lugar, en el primer lugar de la clasificación, donde México tiene, es el único que ha ganado sus dos compromisos. Panamá, que es el rival de hoy, está en segundo lugar con cuatro puntos, es decir, si México gana, ya le tomaría una distancia bastante amplia a los demás contendientes de este octagonal final, porque Canadá incluso todavía está más abajo, Canadá juega contra el Salvador, México contra Panamá, Costa Rica contra Jamaica y Estados Unidos, que en sus dos partidos no ha podido ganar, le toca ir a jugar a Honduras, la tiene complicada la selección de Estados Unidos y por ahí también podría sufrir un empate, incluso una derrota contra Honduras, así las cosas en la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar, donde la selección mexicana hoy puede dar un paso importante para llegar al Mundial de Qatar el próximo año. Por cierto, el partido se adelantó una hora, se va a jugar a las siete de la tarde o siete de la noche, como usted le quiera llamar. Es lo que tenemos en información de los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa, y bueno, ya se encuentra listo y con toda la información de espectáculos, Poncho Pérez. Gracias Nayeli, ¿Qué tal señor, señora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, llegamos con la información de los famosos y vámonos con la información internacional, hablemos de Kylie Jenner, quien el día de ayer ya hizo oficial algo que medio mundo sabía, solamente faltaba que ella lo hiciera oficial, porque ya lo habíamos compartido, pues la verdad, en todos los medios de comunicación que ha hecho estado de embarazo, justamente esta famosa pues socialita, esta famosa influencia a nivel internacional, parte de las Kardashian, aunque se pida a Jenner, bueno, pues ayer confirmó justamente que está a la espera de su segundo bebé, la pequeña tormentita va a tener un hermanito, ¿Quién es la pequeña tormentita? Obviamente Stormy, esta pequeñita que estamos viendo ahí, como le dan justamente también la noticia ahí, pues a la abuela, ahí le dice, ¿Estás embarazada? No me digas eso, qué emoción, pequeña Stormy, vas a tener un hermanito, y bueno, pues ahí está Stormy compartiéndole justamente estas imágenes a la abuela, quien ya muestra toda su felicidad, todas las Kardashian estuvieron compartiendo a través de las redes sociales la felicidad por la llegada de este pequeñito, que obviamente todo angelito viene a dar alegría y esperanza a todos los hogares, este es parte del video que estuvo compartiendo ayer, bueno, nada más el tiran siempre la casa por la ventana para cualquier cosa que hacen, aunque bueno, no es cualquier cosa, no sea la llegada de un bebé, pero bueno, pues ahí es parte también de esos momentos especiales que estuvieron viviendo hace unos días, lo cual lo grabaron todo desde la prueba de embarazo, cuando se la dicen a Travis Scott, que es la pareja justamente de esta famosa socialite, pero con harto dinero millonar, que miren, el dinero se le sale de las bolsas, eso es decir, dinero nunca le da falta a la niña, ahí está la pequeña Stormy, felicita de que bueno, pues ya va a tener una hermanita, esta es parte del video que comparte ayer, como le menciona esta famosa, pues también modelo, es que no sé qué llaman, modelo, influencer, pues parte de las Kardashian, ahí está la prueba donde da positivo, y bueno, pues sería feliz obviamente compartiéndolo a todo el mundo, como le mencionamos, una noticia que ya todo el mundo sabíamos, nada más faltaba que ella lo confirmara, y así lo hizo el día de ayer, felicidades por supuesto a Kylie Jenner, que bueno, estará haciendo crecer aún más la familia de las Kardashian, la información de los espectáculos, muy buenas tardes. Muchas gracias Poncho, ya son las 12 con 23 del mediodía, y a esta hora le queremos agradecer por estar muy pendientes de todas las transmisiones en vivo que hacemos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, nuestras cuentas oficiales de donde usted puede estar en contacto con nosotros, directamente escríbanos, díganos quién le quiere mandar saludos de nuestros conductores, tanto de espectáculos, deportes, tendencias, pronóstico del tiempo, y claro, también en las diferentes programaciones Nación Viral, así mismo desde la barra. Nosotros continuamos, pero más adelante, que pasen muy buenas tardes.